En el Poli sabemos que ya nadie estudia en blanco y negro, ni lo que toca. Entendimos que estudiar no es una obligación, sino una pasión que hay que reconocer. Premiamos a los que se retan por ser los mejores. También a los que quieren aprender sin horario ni frontera. Los que eligen dónde estudiar y con profes de todo el mundo. Entendimos que innovar no es sólo renovar la sala de informática, sino la forma de pensar. Por ejemplo, ser un abogado que sabe de mercadeo. O un psicólogo que es dueño de su empresa. Innovar es transformar nuestra educación. Somos diferentes. Somos Poli. Somos Poli.